Y en otro punto del planeta, seguidores y militantes del Partido Socialista en Venezuela salieron a las calles a rechazar la derogación de leyes a favor de los grupos sociales, como lo anunció la oposición tras obtener mayoría en el legislativo. El denominado chavismo aseguró que tampoco permitirán normativas para liberar a presos políticos que tentaron contra los derechos humanos. El secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reunió con el presidente de la Cumbre por el Cambio Climático, COP21, y también canciller de Francia, Laurent Fabius, para ultimar de los detalles del nuevo borrador donde se establecen los acuerdos para que 195 países se comprometan en la reducción de gases de efecto invernadero. Se espera conocer la hora en la que se reunirán las delegaciones mundiales para que este día viernes, mañana, 11 de diciembre, se firme un compromiso que sea vinculante y de cumplimiento obligatorio.